La decisión de suspender al presidente Tito Chocano por su constante ausentismo a las reuniones del CORESEC está en manos del Consejo Regional y es que el presidente regional mediante resolución ejecutiva designó a Franklin Kuhn como su representante ante el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana. Si es parte administrativa entiendo yo que es el Consejo Regional, es decir, siempre hablando genérico en el que suspendes el Consejo, si el señor alcalde no acudes al Consejo, nosotros estuvimos a punto de enviar el Consejo a un distrito y ya se regularizó, entiendo que es el Consejo. Sobre las declaraciones de Roberto Villar, secretario técnico del CONACEC, Guizueta mencionó que espera una opinión más profunda del caso en un plazo no mayor de 30 días. Entiendo yo que la opinión que ha dado es en forma genérica el General Villar y ahora va a tener la oportunidad con el documento para dar una opinión, yo la voy a poner en conocimiento del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana y esperemos los que diga. Con la presentación del 100% de los planes de seguridad ciudadana, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores señaló que las autoridades están en la obligación de cumplir con los planes establecidos. Todas las actividades programadas, todas se hacen. Es más, ahora el 10 de diciembre nos vamos a reunir en el gobierno regional, entiendo también en la provincial, distrital, para evaluar todas las actividades que se han hecho. Si no se ha hecho eso tendrá que observarlo y decir no aprobar y no dar el incentivo económico. A la reunión del Coresec para este 10 de diciembre se espera la presencia de Tito Chocano, quien en lo que va del año no habría asistido a ninguna reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana.